Y ya todo, ¿eh? Sí. Oigan, y siguiendo con Carmelita, fíjense que también habló sobre las recientes declaraciones del ex-manager de Juan Gabriel, quien asegura que el libro de Juárez está vivo y que reaparece el siguiente mes. A ver qué hizo. El miércoles 7 de noviembre, durante la alfombra roja de los premios Bravo, que el ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, aseguró que el libro de Juárez seguía con vida. Y que incluso saldría de la luz pública próximamente. En el mes que entra, pasando el día 15, va a aparecer ya. Ya, públicamente, públicamente. Ante estas declaraciones, la señora Carmen Salinas pidió respeto a la muerte del divo de Juárez. Recordemos, su ex-esposo Pedro Plasencia demandó al originario de Paracuaro, Michoacán, por haberlo despedido injustificadamente después de 22 años, trabajando juntos. Ay, ojalá me dijeras que tu hijo está vivo. Ahí me daría un gusto. Ay, no te creas de esas cosas, hija. Son leyendas, hombre, son leyendas. Todavía dicen que Pedro Infante está vivo. Yo también pensaba lo mismo, pero ya estoy empezando a dudarlo. ¿De que está vivo, Juan Gabriel? Estoy empezando a dudarlo. Yo también. Es una cosa. Lo que Cepillín dice y sostiene, Cepillín no está loco, es que, a ver, ¿quién vio el cuerpo? Sí, no. A ver, el señor murió de un infarto. Entonces, si murió de un infarto, se le tiene que hacer una autopsia, tiene que pasar un tiempo para que suceda esto y ahí en Estados Unidos se avientan dos semanas. Ahí lo creman al segundo día, ¿no? ¿Al cuánto tiempo lo creman? Es que no lo sé, a lo mejor lo creman el mismo día. No, es que estaba diciendo Cepillín que por protocolo en Estados Unidos tienes que hacer la llamada al 9-11 forzosamente. Y que no, ¿sí hubo una llamada? Ah, porque él le aseguró que no se había hecho esa llamada y que todo fue tan rápido, que nadie vio el cuerpo. Sí son cosas que te dejan pensando y que abre la posibilidad de que esto sea, pues, una realidad. La verdad. Y luego, Joaquín Muñoz dice estas cosas. Yo no conozco al señor Joaquín Muñoz. Yo de manera pública le digo que, que a lo mejor yo he hablado diciendo que está loco, a lo mejor no está loco, a lo mejor está vivo Juan Gabriel. No lo sé. ¿Y por qué le dice, ¿y por qué lo dice, sabes, o sea, con esa certeza no sé qué bases tiene, pero lo dice ahora los medios de comunicación cuando tendría que tenérselo, ¿no fue su manager cuántos años? ¿Privado? Yo no sé si su manager o su personal o su asistente, algo. Como si estuviera haciendo de esto, ¿sabes? Algo para su beneficio. Ah, ok. Claro. Haciendo leña del árbol caído, como dicen por ahí. Podría ser. Y Silo Orquíde nunca ha dicho nada, ¿verdad? No es cierto que falta de respeto, la verdad del señor. Ya ves lo que dijo, estaba preocupado porque Juan Gabriel le había dado, se había cortado mal una uña del pie, entonces como es diabético, eso dijo Joaquín Muñoz. Sí, sí, es cierto. ¿Sabes cómo se va a llamar la gira de Juan Gabriel? ¿Cómo? Resurrección. Ay, Dios mío. Resurrección Tour se va a llamar. No, pero aparte, ya si pide una cita con López Obrador, porque López Obrador va a ser presidente de la República, entonces para que no lo tomen mal la onda a Juan Gabriel, entonces ya Joaquín Muñoz ya pide una cita con López Obrador. ¿Qué tal? Va a hablar con él, o sea, yo no sé si sea cierto o no. No sé, pero mira, ya el público está muy, he estado viendo las redes sociales, cuando suben esta noticia del posible, pues el regreso de Juan Gabriel y que no está muerto, la gente está feliz, la gente dice, sí, ojalá que se presente otra vez, ojalá y sea verdad que está vivo, o sea, la gente está contenta con la noticia. Son estas fotos, por favor. Esos son los memes que han subido en las redes sociales. No sé si esto es un tipo de broma o algo inexacto. Eso es una broma, lo que está diciendo este hombre, le pedimos también respeto y damos todo respeto a la parte de su familia. El señor es cómico, no lo es. No, pues no. No, más que no queremos ser parte de ese contexto de ignorancia, si no es cierto, yo te digo. O sea, no sé, o sea, eso es un rumor que hay, porque sabes que también todo fue tan oscuro, o sea, una opacidad total. Cuando se murió, el hijo nunca dio una entrevista, no se sabía quién era el hijo, todo escondido, a unos y otros no. Y Iván casi no habla, que es el heredero también. Sí. O sea, realmente sí está, si hay cosas que sí te dejan pensando que esto puede ser una realidad. Eso es lo que yo pienso. O sea, y realmente lo que dijo Cepidín aquí, vamos a recordarlo, fue algo que a mí desde ese momento dije, oye, pues tiene razón, no está tan descabellado. así en serio, a lo mejor no está loquito el payasito, ¿eh? No, no, no. Pues a ver qué, a ver qué pasa, pero bueno. Yo, papá, es que yo, yo la verdad no le creo, pero bueno, yo respeto lo que ustedes quieren pensar. Yo estoy dando el beneficio de la posible duda, nada más. Yo también el beneficio. Pues sí, no creen, válido, válido, punto de vista, claro. ¿Alguien vio el cadáver de Juan Gabriel? No, pues no. Es solo que a mí me llama la atención, nadie vio el cuerpo, nadie, amigo, y no era un cuerpo que se podía como disfrazar, disfrazar tan fácilmente. Sí, no, o sea, era generoso, era generoso, era grande, Juan Gabriel. Exactamente, y pues sí, sí, y había mucha gente ahí y no puede ser que nadie lo vio, o sea, hay gente que se dejó venir desde temprano a su casa para estar al pendiente y nadie vio nada, había un tumulto de gente afuera de la casa, allá en California. Pero sí viste, además hicieron la graciosa huida, salió un féretro rumbo al aeropuerto y por otro lado se lo llevaron en realidad. Exactamente. O sea, de la funeraria, y aquí la cosa es, lo incineraron ahí, es que no lo sabemos. Nadie sabe, nadie sabe. Es un ídolo tan grande, ¿por qué no dicen las cosas claritas? Ahora, estoy de acuerdo contigo en que teníamos el derecho de saber qué había pasado, qué pasó con él exactamente, por ser el ídolo y por los fans y por toda la gente como se apasionó por él. Debe de haber un respeto familiar a la figura de Alberto Aguilera Valadez, pero los fans quieren tener la certeza de que Juan Gabriel esté muerto. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.